Mira como anticipó muy bien Lucas Hernández, crece desde el pie de Peñarol y va por la izquierda, va con Kevin Méndez que viene por aquí y por allá, gambetea, levanta al centro, cargó en el segundo palo, mirá, tiene el gol el Pato, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Peñarol el Pato Sánchez, el 7, quizá el jugador más claro, el que juega con los ojitos bien abiertos, ese que piensa cuando tiene la pelota en los pies, ese genio que frota la lámpara de los sueños, de las ilusiones y de las alegrías, con la camiseta 7 en la espalda, recibió una pelota que había quedado bochando en el área, ahí donde no pueden quedar, balones sueltos, ahí apareció el 7, ahí apareció el dueño de la pelota, el de los aplausos, el artista de guantes blancos, ahí está, el escritor de fugaces ilusiones que llevan siempre al gol, el Pato Sánchez, pone arriba Peñarol, 40 se cumplen del primer tiempo, estaba golpeando la puerta, alguien la iba a abrir y quién más, el que tiene la llave para el fútbol carbonero, lo hace el Pato Sánchez, Peñarol y un beso con abrazo a la copa de la apertura, 1 a 0 el carbonero, ¡GOLAZO DE COLOLO! Unos minutitos que rompió las ataduras Sebastián Rodríguez, pasaron cosas, Peñarol no solamente se posicionó el ataque, sino que manejó mejor la pelota, creció Sebastián Rodríguez, creció Carlos Sánchez, primero por la derecha, ahora apareciendo en el segundo palo y por izquierda para culminar, otra buena jugada de Peñarol, otro buen desarrollo de Peñarol, lo que le había costado un Perú en la primera media hora, empezó a fluir en los últimos minutos y Sánchez abre el partido, pero mucho más que eso, ¡Derriba el muro albivioleta! Juega otra cosa Carlos Sánchez, es el único futbolista que sin la pelota sabe por dónde va el partido, dónde se tiene que ubicar, si es por afuera, si es por adentro, si tiene que ir al rebote, cómo hacer jugar a los demás, cómo indicarle a los compañeros qué tienen que hacer, y en un partido que era monótono, que la tenían demasiado, Raqui Menose, que no aparecía el fútbol que tenía que aparecer, ya Carlos Sánchez estaba dando indicios de por dónde tenía que ir Peñarol en este tramo final, y por Carlos Sánchez, que aprovecha casi que una asistencia de Diana, tratando de rechazar, le da la tranquilidad, la confianza, la paciencia dio sus frutos, y Pato Sánchez, que juega otra cosa, pone 1 a 0 a Peñarol. Finalmente el Pato hizo la que ahora se hace, la de agarrar la pelota, distraer para que el Seba Rodríguez fuera finalmente el ejecutante, tomó toda la presión el Pato, y después Sebastián Virchon vino mucho más tranquilo, será Sebastián el dueño de la pelota entonces, 5 minutos clavados de este segundo tiempo, 20.000 espectadores, trámite Carme Deportiva, está divina la 10-10, se encienden las cámaras, la lucecita de colores, cual si fuera un 24 de diciembre a la noche, ganan el campeón del siglo, le va a pegar Sebastián Rodríguez, otra vez solo la copa, Balceba, Rodríguez, gol, 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 de Peñarol, Sebastián Rodríguez, con la clase, la jerarquía y la calidad que lo caracteriza al 8 de Peñarol, la tiró abajo, sobre la izquierda, y claro que más de uno en la tribuna vio el 8 y la categoría, y se acordó del gran Tony Pacheco, es que así, así le pegó el Seba, como el Tony lo hacía con la 8 en la espalda, Rodríguez la puso abajo, el arquero se volcó a la derecha, y ya cuando se volcó, la penitencia estaba, el gol era cantado, y en la tribuna desolada y solitaria, silenciosa Wolfi, ahí, ahí repercutió el grito del campeón del siglo, Peñarol le da un beso más a la apertura, el segundo y la noche lo pone Sebastián Rodríguez, 2 a 0 el carbonero, colazo de Cololo. La piña en la pera de Peñarol a Fénix había sido en el primer tiempo, a Fénix y al torneo apertura, el knockout definitivo llega ahora, cuando recién arranca el complemento, con un penal bien cobrado, por de armas e instancias del VAR, y notablemente ejecutado por Sebastián Rodríguez, con clase, con categoría, con jerarquía, con paciencia, dándole suavecito, esperando el movimiento del arquero, para liquidar el partido, para liquidar la apertura, y para ganar confianza, de cara a la Copa Sudamericana que se viene entre semana. Se terminó todo, con esta excelente pegada de Sebastián Rodríguez, mirando los ojos bien abiertos, observando qué hacía el arquero, y después mandando la pelota, no muy fuerte, al otro lado, imposible para cualquier reacción, que no la hubo. Por otra parte, Sebastián Rodríguez, simplemente clase, todo se resume ahí, no le pesó ni 100 gramos, fue, miró, hizo lo que tenía que hacer, y Peñarol cierra la primera parte del año.